Después de las fiestas decembrinas, los Soles de Mexicali iniciaron en el 2016 con el pie derecho, donde el británico Matthew Bryan Ammanning lideró la ofensiva en la victoria en el primero de la serie ante los jefes de la Fuerza Lagunera por 88-71. En su regreso al Auditorio del Estado, y ante una afición fiel en cualquier época del año, el actual campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional llegó a 46 puntos, producto de 23 encuentros ganados por solo un descalabro. Para continuar en la cima de la tabla de posiciones, Ammanning, Jeremy Poore y Javier Chain fueron los quienes tomaron la batuta ofensiva, ya que elaboraron 60 unidades de las 88 conseguidas. La quinteta lagunera apretó en segundo cuarto, donde Jalen Cannon y Rayes Gallego continuaron acercando el marcador, pero poco podían ante los embates de la defensa mexicalense para irse al medio tiempo con marcador de 42-36. Para el tercer cuarto, los visitantes seguían intentando acercarse y poner lo más parejo posible a la pizarra, pero Brian Ammanning seguía encendido, encestando gracias a las asistencias de su compañero Juan Anderson. En el último cuarto, el conjunto Cachanilla le sacó ventaja a sus oponentes por más de 10 unidades, finiquitando el duelo con un marcador de 88-71.